Preocupados por el impacto de la agricultura en el medio ambiente, presentamos con gusto a nuestro siguiente ponente, el doctor Miguel Serrano, quien nos acompañará presentando alternativas en el control de plagas por medio de su ponencia, Feromonas de confusión sexual para el manejo agroecológico del gusano cogollero del maíz. Cedemos la palabra al doctor. Adelante. Gracias por ver el video. Voy a permitirme compartir mi pantalla en esta reunión para que podamos hablar de lo que tenemos para ver. Voy a permitirme compartir mi pantalla en esta reunión para que podamos hablar de cómo se usan las feromonas de confusión sexual, cuáles son esos pasos que ha podido hacer ProVivi que nos han permitido innovar en esta manera y traer esto como una medida de control y no solo como monitoreo, que es el uso tradicional de los feromonas. Y también un poquito vamos a hablar del gusano cogollero y la importancia que ha cobrado en los últimos años, así como el control del gusano cogollero y presentarles algunos de los resultados que se han tenido en los cuantos mexicanos. Para empezar, permítanme explicarles un poco qué son las feromonas. Básicamente son semioquímicos, son compuestos químicos producidos naturalmente por el insecto y son mensajeros que actúan o modifican el comportamiento de otros individuos normalmente de la misma especie. Entonces, estos compuestos son básicamente compuestos de comunicación entre individuos de una especie. Algunas de las feromonas que se utilizan en la comunicación son feromonas sexuales. Hay otras que son feromonas de agregación, feromonas de alarma, otras maneras químicas que tienen los insectos de comunicación. Hoy que nos concentramos en las sexuales, son aquellas feromonas que usan insectos, aquellas aromas que usan para encontrar pareja. Normalmente son producidas por las hembras para atraer a los machos. La ventaja que tienen es que una vez se descubrieron estas sustancias, se han podido sintetizar químicamente y se han utilizado para el control de poblaciones plagas. Primeramente, como una herramienta de monitoreo o de saber si las poblaciones se necesitan tomar alguna medida de control. En el caso de la confusión sexual, estas feromonas se usan básicamente inundando los campos con la feromona para que los machos se confundan, para que los machos no puedan encontrar a las hembras, no puedan discernir la estela de lo que produce la hembra, de la que produce la feromona. De esa manera, evitar o reducir el apareamiento entre los sexos. Entonces, la confusión sexual como método de control es una de las herramientas que tiene el manejo integrado de plagas en el arsenal de contratos de insectos. Una cosa muy importante en el uso de feromonas de confusión sexual es que no se mata el insecto. Esto no es un insecticida. Ustedes no van al campo y ven insectos muertos. Es un método preventivo, es específico para una sola especie y reduce el desarrollo de las generaciones nuevas a la medida en que se interrumpen. Pues el principio es que se saturan los campos, se satura el ambiente con feromonas sintéticas iguales a las que producen las hembras y esto permite que se corte la comunicación de los sexos. Porque los machos se desorientan, no pueden encontrar a las hembras como normalmente lo hacen y la feromonas que está produciendo esa hembra que está ahí en el cultivo, que normalmente es en muy bajas concentraciones y voy a dejar muchas de ustedes, no es suficiente. No puede competir con la feromonas que se coloca para confusión sexual. Entonces, ella pierde la batalla y los machos no pueden encontrarla. Entonces, se reduce, se previene, se retrasa la fertilización de la hembra. Entonces, entre menos hembras fecundadas en el cultivo, menor oviposición, menor efecto, menores lágrimas. Pues ProVivi surge como compañía a partir de haber descubierto en el laboratorio de la profesora Frances Arnold en Caltech y dos de sus estudiantes, Pedro Coelho y Peter Meinhoff, que son los principales en la compañía, de que a través de procesos que se llaman de evolución dirigida, que es básicamente lo que le permitió la profesora Arnold el premio Nobel de Química en el año 2018, pero a través de esos procesos podemos lograr sintetizar grandes cantidades de la feromona de los insectos de una manera muy diferente, fácil, segura con el ambiente. Entonces, utilizando procesos de evolución dirigida, ProVivi es capaz de producir los biocaternizadores que se necesitan para sintetizar las feromonas y son procesos que normalmente nos llevan a producir feromonas de muy buena calidad, de altamente efectivas y a menos costo y especialmente a gran escala, porque las feromonas se han utilizado para, no se habían utilizado anteriormente para control de plagas porque era muy costoso producirla y no se podían producir los volúmenes necesarios para adquirir control. Volúmenes muy pequeños son los que se usan en los cebos, donde se utilizan en trampas para estimar las poblaciones, lo que llamamos de monitoreo. Con los procesos de ProVivi rompimos la barrera de producir las feromonas a gran escala y es lo que nos ha permitido utilizarlas para control, para manejo de las poblaciones de plagas, no solo para monitorearlas. Entonces, esto ha llevado a ProVivi a considerarse como una nueva compañía desde hace algunos años y especialmente trabajar en el campo mexicano, porque inspirados por la naturaleza, a través de la evolución dirigida hemos logrado desarrollar un producto o una serie de productos que son efectivos, seguros y muy fáciles de usar. Por eso el nombre ProVivi está asociado a ser en pro de la vida y en pro de la diversidad. ¿Y por qué gusano cogollero? Gusano cogollero se ha convertido en una plaga global desde hace unos años. En el 2016 aparecieron unas primeras infestaciones en África, considerando que el insecto es de origen americano, y americano quiere decir en las Américas. En el año 16 se detectaron poblaciones en África y 16 al 20 ha prácticamente cubierto el continente africano y ha pasado al continente asiático. Hay poblaciones en el sureste asiático, hay poblaciones en China, está siendo una plaga importante en la isla y en algunos casos se considera que es cuestión de tiempo para que invada Europa y Australia. ¿Por qué el cogollero logra hacer esto? El cogollero es una plaga muy importante en el sentido en que se reproduce muchísimo, vamos a ver ejemplos de esto en unos minutos, es capaz de dispersarse a distancias muy grandes y es un especialista en maíz, en otras plantas de la familia del maíz, que son las cuáceas y también en muchos otros sacates. Pues con estas características y la adaptación que tiene este insecto para el maíz, donde quiera que haya maíz, ha podido adaptarse rápidamente. Lo hace porque él es capaz de consumir todos los estados de desarrollo del maíz. Normalmente lo conocemos como cogollero, donde causa la mayor parte de las pérdidas, porque se alimenta de los primordios de las plantas y es donde destruye el rendimiento, le roba el rendimiento al agricultor. Las agricultores pueden perder tranquilamente como mínimo el 40% de sus cultivos por cogollero y si no hicieran nada, las pérdidas tranquilamente pueden llegar de 90% a 100% pérdidas de los cultivos. El insecto no solamente ataca la planta en el cogollo, también lo hace como trozador desde el inicio, desde que aparecen las primeras plántulas. Lo hace como barrenador cuando la planta no está suficientemente grande para que se mete entre el tallo de la planta y cuando hay elotes, come elotes. Entonces, es cogollero, es marronador, es trozador, es barrenador, es elotero. Todos los estados de desarrollo de la planta los puede consumir. Y considerando que en el ciclo de cultivo del maíz, la placa puede desarrollar tres o cuatro generaciones, el ciclo es muy grande. Y la cantidad de insectos, la habilidad del insecto multiplicarse en el maíz es enorme. Entonces, en ProVivi consideramos que interrumpir ese ciclo es la base, es la fundación del manejo de la plaga. Por eso, las fenómenas de confusión del ProVivi, que se llama ProVivi-Fao, han logrado interrumpir el encuentro entre machos y hembras hasta en un 90%. Y hemos, a través de eso, reducido la infestación en el cultivo. Vamos a ver datos en un minuto. Somos muy efectivos, estas fenómenas son muy efectivas reduciendo las poblaciones de cogollero. Desde el momento en que se instala el dispensador al momento de la siembra, y ahorita hablamos del dispensador, que es cómo se aplica el producto hasta la etapa reproductiva del maíz. Entonces, es una tecnología que es específica para nosotros. Por solo atacar a gusanos cogolleros, no afecta a los otros organismos en el campo y permite incrementar las poblaciones de la fauna. Entonces, lo que queremos es interrumpir este ciclo del cogollero, que va de las palomillas copulando y reproduciendo y poniendo enormes masas de huevos, como ustedes ven en el video, una hembra es capaz de producir, de poner 100 hasta 500 huevos en algunas masas, y a lo largo de su vida puede superar los mil huevecillos puestos en el tiempo de vida. Esos huevecillos, obviamente, de allí emergen las almas, que son las que van a añadir el cultivo, cuando alcanzan el estado máximo de desarrollo de las larvas, se dejan caer al suelo, empupan en el suelo, y de allí emergen las palomillas para continuar el ciclo. Lo que estamos haciendo con las personas es interrumpir ese ciclo, y esto permite un excelente manejo del cogollero. Entonces, el producto ProBiBiFao viene formulado como un líquido dentro de lo que se llama un dispensador de liberación lenta. Es una bolsita plástica, podemos decirle, de polipropileno de baja densidad, y a través de esa membrana, la feromona se difunde a lo largo del cultivo. Esa liberación lenta permite que la feromona se esté liberando en el campo a concentraciones detectables por el insecto durante un periodo de 90 días o más. Entonces, desde el momento en que es de la siembra, se instalan estos dispensadores en el campo, y la feromona va a continuar trabajando durante todo el ciclo del cultivo. La recomendación es utilizar entre 30 a 40 dispensadores uniformemente distribuidos. Normalmente se colocan en el surco, como ilustra en la fotografía, y permanecen ahí, el agricultor no tiene nada más que hacer, y el producto va a seguir controlando sus poblaciones durante este tiempo. Una cosa muy importante a resaltar es que, como no se aplica el producto directamente sobre el cultivo, porque está en el dispensador, no hay residuos tóxicos sobre el cultivo, no hay residuos de ninguna naturaleza sobre el cultivo, lo cual contribuye a la sostenibilidad de la producción del mundo. Para ilustrarles lo que la confusión sexual conlleva, esto es lo que normalmente vemos en el campo. Ustedes ven, estas son tomas hechas durante la noche, que es el periodo de vuelo del insecto, y lo que ustedes ven allí es el dispensador, y algunos machos volando, revolucionando alrededor de él. Lo que ven son un macho, creyendo que en esa cercanía debe haber un grupo de hembras, porque la atracción es muy fuerte, la concentración del olor es muy fuerte para ese macho, y eso hace que él vuela allí. Pero ustedes ven que no siempre él llega hasta el maíz, él le sigue volando y dice, me huele a hembra, ¿dónde está esta hembra? Que no la veo. Y en la mayoría de los casos, esto es lo que hace durante las horas de vuelo, pobre macho no encuentra la hembra, y no tiene opción para copular y reproducirse. En muy pocas ocasiones sí hemos observado que el macho se posa sobre el dispensador, porque es muy atractivo aparentemente, y intenta copularlo, como ustedes están viendo en la foto. Lo rojo de la foto es porque es filmado de noche con luz roja para no interrumpir el comportamiento del insecto, ellos no ven este tipo de luz, y podemos firmarlo en un camino. Pero lo que están viendo es ese efecto de confusión, o sea, esto tiene que ser una hembra, no sé por qué no encuentro las cosas que debemos contar para copular efectivamente, y el macho no logra fecundar hembras, y eso reduce la siguiente población y reduce el número de las de nuestro compulado. Entonces, de esta manera, entendemos que hay confusión sexual, y en todos los casos hemos visto que siempre es muy alta por encima del 90%. Esto lo hemos hecho en estudios de campo en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, donde ya hemos trabajado en más de 10.000 hectáreas de cultivos, ensayos comparando la presencia de peromona con un testigo, y lo hemos hecho en maíz para grano, pero también en algunas veces en maíz para silo, y hemos visto, vamos a ver ahorita efectos sobre el rendimiento, pero en silo también hemos observado muy buena calidad del material para ensilado, y no solamente eso, solamente se incrementa la cantidad de follaje que se puede ensilar, pero la calidad de ese follaje también es menor al no tener tanto daño o residuos, por ejemplo, del cobollero, y esto se ha manifestado en incrementos en varios litros de producción de leche. Entonces, con estos ensayos, hemos demostrado que la confusión sexual en todos los casos siempre ha estado por arriba del 90%. Este es el caso de los primeros ensayos que hicimos en Sinaloa, donde evaluamos alrededor de 150 hectáreas, una reducción del daño del 48%, y un incremento del rendimiento del 16%, confusión de apareamiento por arriba del 90%. Año siguiente, en Sinaloa, otros ensayos, ya un mayor número de hectáreas, alrededor de unos 600 hectáreas, bajamos, se logró bajar en una aplicación, porque el agricultor no veía daño, entonces decían, voy a hacer esta aplicación ahora, voy a esperar a que haya daño, que se presente el umbral del daño económico de hacer la aplicación, se redujo un 14% en las aplicaciones del producto, o sea, se pudo manejar más racionalmente el producto y aplicarlo en el momento adecuado, y se logró una protección del 11% al rendimiento. De nuevo, la confusión de un apareamiento por encima del 90%. En el año anterior, en Sinaloa, evaluamos alrededor de 2.000 hectáreas los porcentajes de incidencia menores donde hay peromona, un 4% de reducción, el rendimiento muy característico al rendimiento de Sinaloa y un incremento del 6.5%, igual la confusión del apareamiento, alrededor del 90%. Esto es un ejemplo, son ensayos que hicimos en la finca de los hermanos Sánchez en Guasave, desde el momento de la siembra se colocaron los dispensadores y estuvieron durante todo el ciclo deportivo protegiendo alrededor de 105 días máximos. Por eso decimos que por lo menos 90 días es lo que la peromona está manteniendo en las poblaciones del insecto. Pero no solamente en Sinaloa, también hemos observado esto en Guanajuato en dos, tres años, incluyendo la temporada que está a punto de terminar y en Jalisco. En Guanajuato hemos observado reducciones de incidencia del 23%, reducciones de daño del 18%, hemos visto un incremento del rendimiento de entre 3 y 5% a lo largo de los años, pero en todas las tres tablas, en todos los años, ustedes ven que la confusión del apareamiento es mayor al 90%. Esto ha permitido que los agricultores, viendo los niveles de daño económico, viendo la cantidad de daño, puedan pensar antes de hacer una aplicación y no aplicar simplemente por sospecha o aplicar calendario, aplicar cuando realmente el cultivo lo necesita. Esto ha permitido reducir las aplicaciones entre un 38% y un 50%. 50% quiere decir si yo hago cuatro aplicaciones dejo de hacer dos y eso tiene un beneficio ambiental, además del beneficio económico para el agricultor o los bienes. Una cosa que ha sido muy importante entender, además de todas estas diferencias y todos estos beneficios que está trayendo la tecnología, es que el sistema funciona diferente de como estamos acostumbrados a verlo. Normalmente lo que hemos visto es este tipo de cosas porque la feromona se ha utilizado para monitoreo de las plagas. Entonces, en la confusión sexual vemos exactamente lo opuesto. En los campos con feromona que no se capturan o se capturan muy pocas palomillas. ¿Por qué? Porque ellos están confundidos. Aún estas trampas, teniendo el sebo de feromona, no alcanza a ser suficiente para atraer a esos machos porque no saben si es, para dónde está, porque hay feromona, por todos lados. Esto quiere decir, estoy confundido, ni siquiera puedo distinguir una trampa de una hembra de los dispensadores. En los campos donde no hay feromona, la reacción del sebo en la trampa es suficientemente alta y en muchos casos mayor que la de la hembra y muchísimos machos caen ahí. Ojalá esta población de machos en esta trampa haya sido suficiente para bajar el nivel. Pero entonces, básicamente, lo que tenemos como industria, esta grafiquita, es los dispensadores produciendo altas concentraciones de la feromona y sobreponiéndose a la feromona liberada por las hembras para bajar las poblaciones. Esta baja de las poblaciones, esta reducción en el daño, esta capacidad que va a tener el agricultor en este momento de manejar sus plaguicidas de una manera más efectiva y usándolos sólo cuando los necesita, porque no estoy diciendo que no se van a bajar los plaguicidas y se necesitan. Al fin y al cabo, el insecticida es la mejor herramienta que tenemos en este momento para controlar los insectos. Pero si los usamos más adecuadamente, podemos beneficiar el cultivo y no solamente eso, podemos beneficiar otros enemigos naturales, el control biológico natural que está allí que nos va a ayudar con nuestras plantas. Lo que están viendo allí son resultados de unos ensayos hechos con profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en tres regiones de Sinaloa, en tres zonas de Sinaloa que ustedes ven son las poblaciones de enemigos naturales tipificadas en lo que se llama el índice de Simpson. Es un índice de diversidad que permite, que combina la riqueza y la abundancia. La riqueza es el número de especies presentes en un ecosistema y la abundancia es el número de individuos de cada especie. Cuando estas dos cosas se ponen juntas y se hace el trabajo matemático, se crea este índice que es el índice de diversidad de Simpson. Este índice nos está mostrando que en las tres regiones de Sinaloa siempre el índice fue mayor en el tratamiento con feromona que en la zona de separación entre los dos y en el control sin feromona. en todos casos fue mayor y este es un estudio que acabamos de terminar y acabo de recibir el informe pero es una información todavía que estamos tratando de terminar. Pero lo que nos está diciendo es con esto estamos ayudando incrementando la biodiversidad en el cultivo de maíz protegiendo la fauna benéfica ayudándole a la fauna benéfica para que nos controle no solo las poblaciones de cogollero que logran incorporarse al cultivo pero otras plagas que vienen también y que también son susceptibles de tener enemigos naturales que las contenidos. Entonces para redondear lo que les he venido diciendo en este pacto básicamente mi mensaje ha sido las feromonas de confusión sexual son un método preventivo para el control es un método etológico porque es un método de comportamiento que afecta el comportamiento de las claves que es una muy importante herramienta en manera importante aquí no se mata el insecto simplemente evita que se reproduzca y en ProVivir hemos logrado a través de la evolución dirigida producir las feromonas a muy grande escala cuando un laboratorio normalmente produce litros o kilogramos de feromonas nosotros estamos hablando de escalas de toneladas métricas de esto en espacios producidos que normalmente se necesita una planta química muy importante y con muchos riesgos para producir todos esos intermedios que llevan a la producción de las de los de las feromonas produciéndolas biológicamente no se necesita tanta sofisticación de química ni tanto riesgo porque es biológico y esto nos ha permitido entonces poder traer esto estas feromonas al mercado del maíz en México la confusión sexual les he dicho varias veces a lo largo de la plática que es diferente a el monitoreo la primera es una medida de control de la plaga la otra es una medida de entender si hay suficiente plaga y estimar esas poblaciones para poder tomar una decisión de control posterior además hemos demostrado todas estas cosas en más de 10.000 hectáreas de ensayos en Guanajuato y sé que les pasé nomás un brochazo muy rápido por encima de todos los resultados estaría feliz de compartir con ustedes más sus resultados que están en proceso de publicarse y en todos los casos hemos podido observar más del 90% de confusión hemos visto reducciones de plaguicidas de hasta el 50% porque ha sido el control de congoyero y en la medida que es un método específico por especie contribuye a la protección de la fauna benéfica en la medida en que se pueda manejar más efectivamente el plaguicida generalista que mata benéficos y plaga se puede ayudar a la población de insectos benéficos a que controle las otras plagas presentes en el cultivo y eso contribuye a hacer el cultivo más biodiverso y mucho más sostenible y especialmente esta tecnología trabaja muy bien con la inocuidad en la producción de alimentos ya que no se aplica directamente al cultivo se aplica en el dispensador en la estaquita en el palito que ustedes vieron entonces no hay residuos no hay nada que le cayó a las hojas no hay residuos que vayan a afectar el producto final con esto termino la presentación y les agradezco mucho y me imagino que va a haber algunas preguntas que estaría muy contento de responder por whatsapp muchas gracias por su atención y espero que sigamos en contacto y que tengan una muy buena visita a la feria muchas gracias 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 gracias